bueno pues yo lo que sé del museo también también nos informaron de la llegada de este nuevo proyecto pero lo que sé es más por mi hija ella tiene clase con la profesión ya los viernes a penúltima hora y no se sigue por el viernes pero toda la semana está como con ansias con ansias de que llegue el viernes porque la verdad que se lo pasan muy bien la profe les ha dado dos opciones estudiar cómo hacer una película o hacer un cortometraje y obviamente han decidido hacer una peli están aprendiendo a hacer un cortometraje y hay mucho límite por el tema porque ellos quieren grabar en exteriores pero todavía están a la espera del permiso de sanidad les ha limitado un poco pero bueno es una experiencia nueva lo que veo yo mi hija que están aprendiendo a hacer guiones le ilusiona mucho tienen lo que se les ha desarrollado esa creatividad que tenían a lo mejor escondida pero que la está sacando y de imaginación también veo que tienen responsabilidad porque al ser un trabajo en equipo han aprendido a el trabajo del equipo que conlleva que tienen que ser tolerantes cosas que no lo haría mucho con los compañeros y a la vez críticos yo que eso no tiene teléfono porque tiene un sanito pero tienen un grupo de telegram desde mi móvil y las pocas que son sólo por el guión es tremenda solo por hacer el guión de la peli pero bueno está muy bien y sobre todo el compromiso que tienen los alumnos general tienen un compromiso que me ha sorprendido su corta edad tiene unos añitos pero están muy comprometidos con el proyecto y aparte ya como madre reivindico ya que estamos en este colegio que está en la periferia absoluta porque ven suja está en la periferia y no tienen acceso a un teatro a un centro de actividades pues no nos encantaría el resto de los padres también lo hemos hablado en que se hagan otras actividades como danza arte porque acá aquí no tenemos centros de actividades vale pues habrá gloria estarás tomando notas de todo lo que está diciendo y desde luego también comparto que cuanto mayor número de disciplinas es verdad que ven su al estar en la periferia está muy alejado de otros centros cívicos que puedan permitir de una variedad de actividades pero sí me ha gustado mucho que ha aportado asma responsabilidad tolerancia trabajo en equipo espíritu crítico y creo que la reivindicación es muy correcta y además deseable claro a lo mejor para para otros años que este año ya va a ser más complicado a la hora de asignar los recursos del museo también tenemos que primar centros como como el picasso que tienen menos accesibilidad y que otros que están más en el centro de la ciudad y que eso también sea un elemento a la hora de de poder asignar los recursos no si yo creo que ahí habría que tomar nota también para el próximo convenio si hay mayor vulnerabilidad en este tipo de centros y los alumnos el contexto les determina más para peor entonces musea y haría un trabajo excepcional como siempre lo está demostrando muy bien pues pasamos ahora a damos el salto a melilla perdona melilla sí sí que te hemos visto que tienes allá los peques maría jesús y escuchando la puerta mañana tienen examen están ahí bueno pues nada yo yo soy mamá de un niño de siete nietos como he dicho antes de estar en segundo está el compañero de la hija de bea en la compañera que ha hablado hace un momento están juntos en la misma clase yo también soy maestra estoy en el colegio hipódromo y bueno pues decir lo mismo que las demás mamás que los pequeños están están muy contentos ellos este año están dando las sesiones muse en el tiempo que están en el aula de conciliación porque aquí en melilla se han dividido los grupos se han se han desdoblado los grupos porque tenemos una reacción muy elevada y bueno y la verdad es que muy contentos ellos tienen dos talleres con jesús y con carlos y bueno bien muy muy además que además de que se lo pasa muy bien y que disfruta muchísimo lo importante de todo esto es trabajar otro tipo de digamos contenidos que no se trabajan habitualmente en las aulas valores emociones muchas cosas que bueno que no se pueden trabajar en las clases con los tutores por esto bueno porque con tanto contenido curricular a veces y yo lo digo como maestra se nos olvidan cosas que incluso son muchísimo más importantes que el restar conllevadas o el o el hacer una lectura comprensiva y son temas pues como la inteligencia emocional los valores compartir todo lo que el museo le transmite a los chavales y les enseña así que bueno general pues una experiencia muy muy positiva tanto como madre como como maestra muy bien pues muchísimas gracias pues volvemos a ceuta yo creo que te toca para bueno hablamos haya y luego para después te dejamos para ti estás por ahí también bueno como queráis no sé vale pues si queréis empezamos con haya que ya le lo que haces tú bueno pues en mi caso soy ex alumna del museo llevo bueno ya con ellos prácticamente diez años de los cinco y la verdad que el museo ya cuando estaba en el colegio y ya cuando empezó el proyecto en mi colegio que gerra monica sal ya a partir de ahí no lo hemos considerado como una asignatura más hoy tenemos que hacer esto sino ha sido como permanecer ya hacer una familia con todos y más que por nada porque yo después de finalizar de primaria tuve la suerte de ir a un centro muse también que un instituto el clara campo amor ajá entonces me considerado siempre muy afortunada ya que he tenido en el colegio a personas como violeta holgan soña en alto y desde siempre pues en nuestra familia no también es decir que antes desde no solamente los niños no trabajar también con los padres como talleres de costura de pintura y eso desde siempre ha sido así como he dicho como una familia y la verdad que tanto el colegio como los niños yo en mi caso pues no puedo decir que lo veo como madre pero sí que lo veo como hermana veo como mi hermano o sea con un mini yo de cuando yo estaba pues trabajar con soña o con violeta y hemos hecho esto esto y esto y con haciendo un cortometraje y es igual que ha dicho otra mamá por ahí que incluso se matan no por a ver quién es el personaje principal el personaje de secundario quien va a grabar quien va a editar entonces yo veo y me veo a mí prácticamente veo como hace nada pues estaba igual que él que esa era la ilusión más grande que tenía que llegase ese día y estuviese todo el día o con soña o con soña muy bien pues muchísimas gracias la verdad es que es precioso lo que nos lo que nos cuentas tenemos que ver cómo montamos un programa muse para las que ya habéis dejado los centros educativos y hacemos otras cosas no si vamos por nosotros encantado es más incluso a día de hoy se sigue sacando el tema con muchos compañeros con los que llevo años y de vez en cuando pues sacamos el tema de te acuerdas cuando hicimos la obra de teatro o el cortometraje con soña y son cosas que nos marca y se nos quedan ahí para siempre no siempre son buenos momentos y más que por una experiencia más te enseña como que a trabajar en equipo a darte cuenta que las diferencias en equipo y con tus compañeros son mínimas al fin y al cabo si se trabaja bien y se sabe trabajar pues se saca para adelante como nosotros muy bien pues muchísimas gracias bueno para que hemos dejado casi para él para el final de esta primera ronda cuál es tú qué piensas del programa no te vemos ahora ahora estás empezando sí perfecto este año solo se ha trabajado plástica por la situación en la que estamos pasando muy bien el colegio han hecho un circuito vial lo han decorado como un circuito vial los niños les gusta mucho y la verdad que muy bien y vida es con el plan lector y nada lo que más los disfrutan son los chiquitos sí tú has hecho cuando cuando se podía que eran presenciales has llegado a hacer sesiones ahí de las que se hacen por las tardes con las mamás no porque ya que mi hijo estaba en infantil y claro y este año tampoco el año pasado no en finado este año pues no podemos seguir al cole con la verdad claro porque uno uno de los retos que tenemos que además bueno se hizo muchísimo trabajo era con grupos de mamás básicamente que trabajamos todo el tema con de él como de la participación y dinamización y yo me acuerdo en un en un encuentro en en ceuta en el espacio que había de banquia de la obra social de banca donde de banquia donde estaban los jubilados lo conocéis ahí no sé cómo se llama el sitio pero hicimos hay un acto que fue el director provincial y le hicieron bailar que lo pasó fatal porque las mamás empezaron a animarse y dijo es que aquí has hablado mucho y lo que se trata es de compartir no y de moverse yo creo que en eso es como una un motivo no para hacer cositas que cosas os gustaría juan carlos y gloria intervenir cuando queráis que yo voy digo por aportar pero no estaba pensando que lo mejor en el centro del el centro de vale digo que que termina es cuando queráis si si no hay va a esperar un poco al al final poco aportar digo lo mismo que esta mañana yo estoy contado escuchar además tengo muchas ganas de escuchar a las familias y además haya en concreto también como esa alumna como esto me parece muy bonita les falta escuchar los niños pero bueno sobre los vídeos cuando los manda por escuchar a verlos bueno yo creo que me ha parecido muy muy bonito y muy chulo de las ganas que tiene que llegue el día el muse porque lo quiere decir que lo vive lo experimenta consciente se siente poderoso consigo mismo siente lo que puede hacer lo que es capaz de construir y de crear con los demás entonces esa ilusión por ir al cole para encontrarse realizando cosas donde se siente bien consigo mismo y los demás ya es un regalo en sí mismo como siempre en vuestros días encantado de escucharos mal que pero cojo nota en el micro perdona que en cuanto pase la pandemia tenemos que ver cómo recuperamos todo el trabajo de talleres a ver cuando hablamos de talleres no es lo mismo que con los niños pero son espacios de encuentro para juntarnos y ver que podemos trabajar pues en vez o en vez ula y por el tema de hace falta todo el tema de espacios podemos trabajar algo a lo mejor podemos montar en el cole una obra de teatro de de artistas que pueden ir allí a actuar digo que el colegio ya seguro que no esté del espacio y se organiza allí una obra de teatro y seguro que hay artistas que lo van montando no bueno digo que con los recursos que hay bueno ver cómo podemos acercarlo y eso puede ser muy muy importante no para verlo sí sí les encantaría además los alumnos ya saben que en el resto de colegios tienen arte arte y danza me ha saber nada lo que lo que estáis haciendo por otros colegios ya saben ello sí sí al final quieren mucho no haya tú llegasteis a estar en algún encuentro en el teatro del rebellín en algún día música y bueno yo tuve la suerte de estar en varios no yo aquí pues siempre lo he dicho me he considerado muy afortunada estuve en encuentro y en uno de ellos participé participamos con el colegio san antonio con los niños de educación especial y por decirlo obviamente los dos fueron estupendos maravillosos que no hay palabras para describir momentos tan bonitos como los que pasé al menos yo en el momento pero el momento más bonito fue cuando nos tocó actuar con el colegio de san antonio no nosotros al principio íbamos con muchísimo miedo nunca habíamos trabajado con con niños con educaciones especiales y cuando nuestro todo claro porque lo nuestro fue un día cada colegio en san cada bueno en mi caso fue el instituto el instituto y el colegio ensayaron por partes separadas y cuando nos tocó actuar fue algo tan bonito y que algo que tú dices que no se practica o se lleva semanas o meses practicamos sino que sale en este momento y se ve el como que el cariño que nos tenemos ahí todos y es algo magnífico y de verdad que es súper bonito y yo lo volvería a repetir mil veces y el deseo que también pueda repetirlo y es algo que es muy bonito y que ojalá y que todos los niños tengan la suerte que yo tuve mi tiempo con estos tiempos pues menos no porque el tema del COVID y tal pero yo tuve la suerte de que pudimos abrazarnos todos pudimos sentir ese cariño realmente y ahora tuve a los niños y es una pena realmente porque me dice mi hermano es que yo quiero hacerme una foto con mi amigo abrazándome pero es que después no puedo porque no sé qué y muchas veces incluso los profesores bueno ya día de hoy sigo yendo al colegio y todo se ve cómo quieren transmitir ese cariño a sus alumnos y por las circunstancias que no pueden ya no es el querer sino que no se puede y es algo que es muy bonito la verdad y espero que los niños a los días de hoy lo vuelvan a vivir y que tenga la suerte que yo tuve mi día bueno ahí siempre tenemos la posibilidad en Ceuta de hacer algo ahí en las murallas reales que ahí por espacio podemos tenerlo y en Melilla la Vieja también tenemos ahí espacio como para hacer alguna cosita bueno hay que esperar que el virus se vaya y que para noviembre-diciembre podamos hacer algo de nuevo en el Cursal o en el Rebellín que son los teatros que utilizamos una propuesta que hacía esta mañana algún centro era que cuando se hacen los días Muse claro bueno al final no pueden ir muchas muchas familias porque porque no hay mucho espacio entonces la posibilidad de que a lo mejor se pudiera hacer una edición por la mañana para que vayan los niños a verlo pero también abrir por la tarde para que puedan ir las familias ¿vosotras creéis que eso sería bueno y que irían las familias los abuelos los papás las mamás si se hiciera un pase por las tardes? claro porque ya realmente perdona realmente todo el trabajo que hacen ellos nosotros los conocemos por lo que ellos nos cuentan pero no los vemos realmente no podemos disfrutar de pues todo ese trabajo que hacen a lo largo del curso porque cuando llega el día Muse es cierto es solo y exclusivamente para maestros y alumnos los papás como que nos quedamos los papás como que nos quedamos ahí un poco con ganas de disfrutar también de esa experiencia de los niños pero bueno si se pudiera hacer algún año pues sería genial sería genial bueno pues yo creo que lo podemos anotar como una propuesta porque la relación con el equipo que gestiona el teatro del Rebellín y el teatro del Cursal en Elilla es buena y yo creo que no lo podían ceder para el trabajo que se ha hecho por la mañana con los niños que podamos hacer un par de tardes para las familias lo que pasa es que en CUT Melilla cuando se invitan a las familias es que hay que abrir dos o tres días porque claro es que son centros con muchísimo alumnado ¿no? sí, 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 ratio muy elevada, sí claro, eso es muy bonito cuando estás trabajando a lo mejor en otros centros en los que tiene 10-12 niños siempre y es muy triste ¿no? pero bueno yo creo que eso podríamos probarlo en cuanto nos permitan hacerlo y como propuesta y luego como se ha abierto también ahora todo el tema virtual otra opción sería que todo el trabajo que todos los vídeos que hay de los niños no solamente que os lo cuente sino que todos esos vídeos de los trabajos que hacen os puedan llegar es decir, ahora que con el COVID la brecha digital se ha abierto y estamos todos ahí intentando formarnos se podría grabar todas las sesiones, no publicitarlo fuera pero sí que uno pudiera ver lo que están haciendo los niños y las niñas no los primeros días porque son muy coquetos y hasta que no haya algo avanzado no quieren pero también sería una forma de verlo ¿no? ¿Os parece que también podría ser? sí bien y en algunas comunidades yo lo lanzo porque en Extremadura por ejemplo hay mamás y papás que se están subiendo al escenario también y hacen los talleres y luego ellos suben también a compartir a ver, eso ya es para sacar nota ¿no? casi para matrícula de honor ¿no Gloria? y yo creo que pero bueno compartan actividad, talleres y demás sería ideal la verdad, eso es lo más complejo que da variabilidad claro y luego otra pregunta que os haría, cuando hacemos los talleres con las familias se hace siempre el taller con la familia y por otro lado el taller con los profesores ¿creéis que sería mejor hacer profesores y familias juntas? ¿cómo lo veis eso? a mí me gustaría que fuese así con los profesores bueno aquí en el colegio por ejemplo de aquí de Bensú es que los profesores son como familia porque es un colegio muy pequeñito y suelen tener muchas actividades para los padres ahora con el tema COVID no, pero siempre había dos días a la semana en los que los padres íbamos a charlas los profesores se implicaban, la verdad siempre espero que nos encantaría a mí por mi parte estaría encantada muy bien, María Jesús y Beatriz ¿cómo lo veis vosotras? sería una abogida entre docentes y papás y mamás sería bonita bueno habla ya vea, habla tú, habla tú, vea no, que sería sería bonito yo, ¿verdad? yo por ejemplo en el Mediterráneo he participado como maestra entonces me parece que sería algo pues muy bonito hombre, sería una forma de romper esa barrera entre maestro y familia que muchas veces me paro, me ven ahí al maestro como uff, a ver, cuidado con lo que digo cuidado con lo que hago que me está toda la mañana con mi hijo esas cosillas, ¿no? y sería una manera pues eso de acercarse más acercar a las familias y a los maestros y que las familias participen mucho más en el centro en las actividades del centro muy bien y otra cosa, Haya, que se me está ocurriendo en algunos en algunos centros en Cataluña han empezado los niños de quinto y sexto hacen talleres para los papás y las mamás ¿tú ves que tú podrías ahí hacerle algún taller de lo que hayas aprendido en el MUSE para algunos? ¿tú te ves fuerte ahí? a ver, sí que es verdad que al principio pues me costaría un poco porque soy tímida entre comillas por decirlo así pero es cuestión de tiempo y también de recursos es decir que no es lo mismo que poder trabajar con ordenadores o con material amplio a que poder trabajar con lo reducido y lo justo, ¿no? pero yo estaría encantadísima de participar es más, hace poco participé en un vídeo de mi ciudad que fue sobre el tema COVID y yo estaba, vamos, yo estoy encantada cada vez que me llaman oye, que tienes que participar aquí yo no me lo pienso hacerse y claramente que tampoco me lo pensaría a veces este proyecto vamos, yo por mí encantada Sí, porque este año como idea fuerza del trabajo en el MUSE decimos que es la participación activa y es decir, la diversidad como reto y como riqueza pero también la participación activa y en esa participación activa es bueno que no sean los artistas lo que lo hagan todo que no sean los profes sino también los chavales y a lo mejor los que ya habéis dejado la escuela que podáis trabajar incluso con algún grupo de infantil es decir, que si eso lo podemos armar con el ministerio yo creo el poder dar alguna sesión con los pequeñitos de infantil que está siempre su tutora contándole tu experiencia como MUSE también sería una parte de tú hacer un proyecto de aprendizaje y servicio y de contar, ¿no? un poco en la línea que estáis trabajando ahí en el centro Sí, también no solamente para los niños desde mi punto de vista no solamente para los de infantil sino para también los niños de primaria también mostrarles un poco que a día de hoy lo que vemos nosotros lo que ya hemos pasado por ahí gran parte de los niños de primaria los que cursan en primaria a día de hoy todo es móvil y si no hay móvil no hay diversión entonces pues a nosotros nos gustaría también mostrarles que en nuestro tiempo tampoco que hace aquí 10 años pero en nuestro tiempo pues el estar con tu clase o estar con tus amigos con tu grupo de amigos salir a jugar a la calle dejar el móvil claro, yo cuando tenía 6-7 años el ordenador era fin de semana y para ver dibujos esos de chatear al día de hoy que niños de 10 o 8 o 9 pues lo veo como que desde mi punto de vista raro, ¿no? por decirlo así como que se pierde esa infancia y obviamente ya a día de hoy no son conscientes de ellos porque date cuenta que crecen a través de eso y más como estamos a la situación de ahora que si no tienes internet en casa y un móvil pues básicamente estás desconectado por decirlo así entonces a nosotros nos gustaría también mostrarles un poco sobre qué es el trabajo en equipo en CISAM no es estar un día haciendo un trabajo en clase salir a exponerlo sino que aparte de eso también es el cambiar ideas cambiar opiniones llegar a una conclusión sin tener que quitar una opinión o limitar la libertad de expresión de un componente del grupo por decirlo así y la verdad que a nosotros nos encantaría y muchísimo y más ahora en estos tiempos que es lo que vemos nosotros y es una gran pena porque queremos que ellos también vivan y disfrutan y que el tiempo pasa muy rápido que yo hace nada estaba en el colegio y ahora estoy saliendo del centro y otra 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 cosita esto ya es meternos casi más ¿qué hacemos con los papás? que no participan apenas que no se implican no estoy hablando de vuestros maridos y vuestras parejas sino en general ¿cómo creéis que podríamos intentar que participaran más? pues sinceramente sí que es verdad que no todos los papás son tan activos y tan lanzarse a la aventura por decirlo así pero les animo a participar en lo mínimo ya sea asistir a una charla ir a ayudar a su hijo en los disfraces de carnavales que es lo que se solía hacer en mi colegio en cosas así y darse cuenta yo también de que si no si no rompen esa barrera como ha dicho una mamá antes de profesores y padres creo que se le haría un poquito más complicado entender lo que es el muse realmente ya no es lo que te cuenta tu hijo o tu hermano sino cómo lo vive él y cómo lo viven los padres si el resto que pensáis de esto de bueno que son los papás que en realidad son los hombres no como mira Juan Carlos acaba de ir no sé si se ha asustado si no se ha ido bueno yo creo que los padres no es que no quieran asistir por ejemplo yo te hablo en mi caso siempre soy la que él siempre lo recoge del cole él tiene contacto con los profesores pero si alguna reunión soy yo la que va y como que delega bueno si quiere ir ella pero que yo creo que si estarían abiertos a participar yo creo que sí siempre aquí en el colegio siempre que ha habido talleres han implicado tanto padres como madres algunos han pedido horas del trabajo y todo para venir que ya es decir estupendo estupendo Farad en tu casa también crees que habría posibilidades de que los hombres participaran en nuestro colegio por ejemplo en las charlas que tenemos los padres padres que es muy raro que asisten en otros colegios suelen venir también algunos padres y el estado tuvimos actividades con profesor y profesores de padres y alumnos y la verdad que esto bien hemos hecho varias actividades y si estás y no sé una buena experiencia sí yo recuerdo una anécdota en el colegio del príncipe que estábamos dando unos talleres por la tarde y estábamos todos todas mujeres y había a lo mejor veintitantas mujeres y llegó un hombre y se asustó y se quedaba fuera entraba porque le daba apuro y nosotros creíamos todo el tiempo que quería hacer el taller pero que estaba vergonzoso y ya al final nos dijo que es que que si podía pasar porque le quería preguntar a su mujer cómo se encendía el microondas que si quería comer y tenía la comida en casa y hablando hace diez años cuando empezamos a trabajar ahí en el príncipe suelen venir pocos pero viene uno dos o tres pero como ha dicho Asma que es porque siempre como nosotros siempre las madres primero pues yo como que no que vayamos nosotras y eso pero creo que sí si diese el caso de que tendrían que ir los padres irían bueno pues habrá que montar porque además hay en el príncipe hay un salón de actos que en cuanto nos dejen se puede organizar alguna actividad ahí muy potente hay bastante espacio sí por eso digo que es muy grande en sí claro suficiente espacio muy bien y en Melilla ¿cómo veis esto de la participación de los papás o de los hombres en general? ¿los veis faccibles o lo hacen más remolones? yo creo que yo creo que sí ahora mismo cada vez hay mis padres que se implican en la educación de sus hijos y yo los veo todos los días porque cuando yo hablo con los padres o las madres vienen tanto padres como madres entonces yo creo que sí podremos contar perfectamente con ellos muy bien María Jesús ¿tú cómo lo ves? ¿eres igual de activista que Beatriz? no yo no a ver yo no no sí lo que pasa es que yo creo que habría que pedírselo explícita al ser muy explícito en este caso vamos a hacer esta actividad y tienen que venir los papás porque si no es cierto que ellos delegan esa labor educativa digamos en las mamás también es cierto que bueno la mayoría de los papás trabajan las mamás muchas mamás no trabajan y bueno son las que pasan más tiempo en casa se encargan de traer a los niños al cole de recogerlos y es cierto que sí que habría que pedirles expresamente pues para este tipo de actividad quiero que vengan los papás creo es mi opinión a lo mejor luego nos sorprendemos y son increíblemente participativos y se lo pasan genial y repiten pero bueno yo por mi experiencia y por lo que veo todos los días en el cole sí que es cierto que las mamás son las que están más más implicadas